¡Gracias! 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 a los eléctricos. ¡Gracias! 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 Comiendo la rosa de San Codosán, me colgaron en el paradiso. Comiendo la rosa de San Codosán. Ángel es sube, ángel es bajar. Con finadas y rosa y flores. Para los rebotos que a los salió van. Con finadas y rosa y flores. Para los rebotos que a los salió van. Con finadas y rosa y flores. 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 Y el Espíritu Santo es la rosa. Donde se consagra la gracia de Dios. Y el Espíritu Santo es la rosa. Donde se consagra la gracia de Dios. La gracia de Dios. Es María, la espiga y el trigo. La goce, la caña y el niño, la voz. Con finadas y rosa y flores. Celebremos gozozo la Pascua. Gran alegría queremos bendir. Hacer la paz en la gracia de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, señor!